Donald Trump llegó al aeropuerto de Newark marcando su primera aparición pública tras el atentado en su contra durante un mítin en Pensilvania. Un video compartido por su personal lo muestra descendiendo del avión en Nueva Jersey, escoltado por sus guardaespaldas. Trump informó en redes sociales que recibió un disparo en la parte superior de la oreja derecha y expresó su gratitud a Dios por salvarlo de un intento de asesinato. El ataque dejó un muerto y dos heridos en la manifestación. El presunto tirador fue abatido por las fuerzas del orden después de abrir fuego con un rifle tipo AR-15 desde un tejado a unos 120 metros del acto de campaña en Butler. Trump comparó el acto de violencia política con el ataque contra el presidente Ronald Reagan hace 43 años. Donald Trump expresó su solidaridad hacia las víctimas y sus familias en una declaración en Trot Social, orando por la recuperación de los heridos y recordando al ciudadano que fue asesinado. Si quieres conocer todos los detalles visita el enlace en la descripción o comentarios. Para Mundo Now, Eduardo Moreno. ¡Suscríbete! ¡ göuse! Gracias por ver el video.